Aquella era la segunda reunión de la Junta a la que Hardin asistía si se excluían las conversaciones informales que los miembros de la Junta habían mantenido con el ya ausente Lord Darwin. Sin embargo, el alcalde tenía la certidumbre de que por lo menos se había celebrado una y posiblemente dos o tres, para las cuales no había recibido invitación. Tampoco creía que le hubiesen avisado de aquella de no haber sido por el ultimátum. Por lo menos, era un ultimátum, aunque una lectura superficial del documento visigrafiado llevaría a suponer que era un intercambio amistoso de saludos entre dos potencias. Hardin lo cogió con sumo cuidado. Empezaba con una florida salutación de Su Poderosa Majestad el Rey de Anacreonte, su amigo y hermano, el Dr. Luis Pirene, presidente de la Junta de Síndicos de la Fundación Nº 1 de la Enciclopedia, y concluía aún más ostentosamente con un gigantesco sello multicolor del simbolismo más complicado. Pero seguía siendo un ultimátum. Hardin dijo, —Veo que no nos han dado mucho tiempo. Después de todo, solo tres meses. —Pero aunque poco, lo hemos malgastado inútilmente. Esto nos da dos semanas. ¿Qué hacemos ahora? Pirene frunció el ceño con preocupación. —Debe haber alguna escapatoria. Es completamente increíble que fuercen las cosas hasta este extremo después de lo que nos ha dicho Lord Dorwin sobre la actitud del emperador y el imperio. Hardin cobró nuevos ánimos. —Comprendo. ¿Ha informado al Rey de Anacreonte de su supuesta actitud? —Sí, después de someter la propuesta a votación ante la Junta y recibir su consentimiento unánime. —¿Y cuándo tuvo lugar a cabo esa votación? Pirene se recubrió de dignidad? —No creo que tenga obligación de contestarle, alcalde Hardin. —Muy bien. No estoy vitalmente interesado. En mi modesta opinión, su diplomática transmisión de la valiosa contribución de Lord Dorwin ha sido —prunció la comisura de los labios en una acerva media sonrisa —lo que ha causado esta nota tan amistosa. Si no, lo hubieran retardado un poco más. Aunque no creo que este período de tiempo adicional hubiera ayudado a términos, considerando la actitud de la Junta. —Ya Tefulham dijo. —¿Puede decirnos cómo ha llegado a esta noble conclusión, señor alcalde? —De un modo muy sencillo. No se requiere más que utilizar esa olvidada cualidad que es el sentido común. Verá, hay una rama del saber humano conocida como lógica simbólica que sirve para eliminar todas las complicadas inutilidades que oscurecen del lenguaje humano. —¿Y qué? —preguntó Fulham. —La he aplicado. Entre otras cosas, la he aplicado a este documento que tenemos aquí. En realidad, yo no lo necesitaba porque ya sabía de lo que se trataba, pero creo que podré explicarlo más fácilmente a cinco científicos físicos mediante símbolos que con palabras. Harding arrancó unas cuantas hojas de la libreta que llevaba bajo el brazo y las extendió sobre la mesa. —Por cierto, yo no he sido quien lo ha hecho —dijo. —Como pueden ver, Müller-Holk, de la división de lógica, es el que ha firmado los análisis. Pirenes se inclinó sobre la mesa para ver mejor, y Harding prosiguió. Naturalmente, el mensaje de Anacreonte fue un problema sencillo, pues los hombres que lo escribieron son hombres de acción más que de palabras. Queda reducido fácil y claramente a la incalificable declaración que, en símbolos, es lo que ven, y en palabras significa «Nos dais lo que queremos en una semana, u os hundiremos y lo tendremos de todos modos». Hubo un silencio mientras los cinco miembros de la junta recorrían la línea de símbolos con la mirada, y después Pirenes se sentó y tosió desosegadamente. —No hay escapatoria, ¿verdad, doctor Pirenes? —dijo Harding. —No parece haberla. —Muy bien. Harding recogió las hojas. —Ante ustedes ven ahora una copia del tratado entre el Imperio y Anacreonte. Un tratado que, por cierto, está firmado en nombre del emperador por el mismo Lord Orwin que estuvo aquí la semana pasada, y con él un análisis simbólico. El tratado se extendía a lo largo de cinco páginas de apretada caligrafía, y el análisis estaba garabateado en menos de media página. Como ven, caballeros, cerca del noventa por ciento del tratado ha sido excluido del análisis por carecer de importancia, y lo que resulta puede describirse de la siguiente e interesante forma. Obligaciones de Anacreonte hacia el Imperio, ninguna. Poderes del Imperio sobre Anacreonte, ninguno. Los cinco volvieron a seguir el razonamiento ansiosamente, consultando el tratado, y cuando terminaron, Pirene dijo con acento preocupado. —Parece correcto. —¿Admite usted entonces que el tratado es única y exclusivamente una declaración de total independencia por parte de Anacreonte, y un reconocimiento de dicho estado por el Imperio? —Así parece. —¿Y supone que Anacreonte no se ha dado cuenta de ello, y no está impaciente por subrayar su posición de independencia y propenso a ofenderse por cualquier amenaza del Imperio? En particular cuando es evidente que éste no tiene poder para cumplir estas amenazas, o nunca hubiera permitido la independencia. —Pero en este caso —intervino Sud—, ¿cómo se explican las seguridades de ayuda que por parte del Imperio nos dio Lord Dorwin? Parecían... Se encogió de hombros. —Bueno, parecían satisfactorias. Hardin se echó hacia atrás en la silla. —Sabe, esta es la parte más interesante de todo el asunto. Admito que cuando conocí a su señoría le tomé por un burro consumado, pero ha resultado ser un hábil diplomático y un hombre inteligentísimo. —Me tomé la libertad de grabar cuanto dijo. Hubo un alboroto, y Pirene abrió la boca con horror. —¿Qué pasa? —inquirió Hardin—, comprendo que fue una gran violación de la hospitalidad y algo que nadie que se tenga por un caballero haría. Además, si su señoría se hubiera dado cuenta, las cosas podrían haber sido desagradables, pero no fue así, y yo tengo la grabación, y esto es todo. Hice una copia de ella y la envíe a Hulk para que también la analizara. —¿Y dónde está el análisis? —preguntó Londin Craste. —Esto —repuso Hardin— es lo interesante. El análisis fue sin lugar a dudas el más difícil de los tres. Cuando Hulk, después de dos días de trabajo ininterrumpido, logró eliminar las declaraciones sin sentido, las monsergas vagas, las salvedades inútiles, en resumen todas las lisonjas y la paja, vio que no había quedado nada. Todo había sido eliminado. —Lord Orwin, caballeros, en cinco días de conversaciones, no dijo absolutamente nada, y lo hizo sin que ustedes se dieran cuenta. Estas son las seguridades que han recibido de su precioso imperio. Si Hardin hubiera colocado una bomba de gases hediondo sobre la mesa, no habría creado tanta confusión como con su última afirmación. Esperó, con cansada paciencia, a que se desvaneciera. De modo que, concluyó, cuando envían amenazas, y eso es lo que eran, refiriéndose a la acción del imperio sobre Anacreonte, no logran más que irritar a un monarca que no es tonto. Naturalmente su ego reclama una acción inmediata, y el ultimátum es el resultado que me lleva a mi declaración inicial. Nos queda una semana. ¿Y qué hacemos ahora? —Parece —dijo Suth— que nuestra única alternativa es permitir que Anacreonte establezca bases militares en términos. —En eso estoy de acuerdo con usted —comino Hardin—. ¿Pero qué hacemos para darles la patada a la primera oportunidad? —Yate Fulman se retorció el bigote. —Eso suena como si ya estuviera decidido a emplear la violencia contra ellos. —La violencia —fue la contestación— es el último recurso del incompetente. Desde luego lo que no pienso hacer es extender la alfombra de bienvenida y pulir los mejores muebles para que los utilicen. —Sigue sin gustarme su forma de enfocar las cosas —insistió Fulham—. Es una actitud peligrosa, muy peligrosa, porque últimamente hemos observado que una considerable sección del pueblo parece responder a todas sus sugerencias. También debo decirle al alcalde Hardin que la Junta no ignora sus recientes actividades. Hizo una pausa y hubo un consentimiento general. Hardin se encogió de hombros. Fulham prosiguió. —Si usted indujera a la ciudad a un acto de violencia, lo único que lograría es un complicado suicidio, y no pensamos permitírselo. Nuestra política tiene un solo objetivo fundamental, que es la enciclopedia. Todo lo que decidamos hacer, o no hacer, está encaminado a salvaguardar la enciclopedia. —Entonces —dijo Hardin—, su conclusión es que hemos de proseguir nuestra campaña intensiva de no hacer nada. Pirene dijo agriamente. —Usted mismo ha demostrado que el imperio no puede ayudarnos, aunque no comprendo cómo ni por qué es eso posible. Si es necesario llegar a un acuerdo—. Hardin tuvo la horrible sensación de correr a toda velocidad y no llegar a ningún sitio. —No hay ningún acuerdo. ¿No se da cuenta de que esta necedad de las bases militares es una mentira de la peor especie? El ilustre Rodrik nos dijo lo que perseguían a Creonte, la ocupación completa e imposición de su propio sistema feudal de estados agrícolas y economía de aristocracia campesina en nuestro planeta. Lo que queda de nuestro engaño sobre la energía atómica puede obligarlos a actuar con lentitud, pero actuarán de todos modos. Se había levantado indignado, y el resto se levantó con él, excepto Jord Farah. Y entonces Jord Farah empezó a hablar. —Que todo el mundo haga el favor de sentarse. Me parece que ya hemos llegado demasiado lejos. Vamos, no sirve de nada enfurecerse tanto, alcalde Hardin. Ninguno de nosotros ha incurrido en un delito de traición. —Tendrá que convencerme de eso. Farah sonrió amablemente. —Usted mismo comprende que no habla en serio. Déjeme hablar. Sus pequeños y vivaces ojos estaban medio cerrados, y unas gotas de sudor brillaban en la suave superficie de su barbilla. —Es inútil ocultar que la Junta ha llegado a la decisión de que la verdadera solución del problema anacreontiano reside en lo que nos será revelado cuando se abra la bóveda dentro de seis días. —¿Es esta su contribución al asunto? —Sí. —¿No vamos a hacer nada excepto esperar con tranquila serenidad y fe absoluta que un deus ex-máquina surja de la bóveda? Todos preferiríamos que abandonara su fraseología emocional. —¡Qué salida tan poco sutil realmente, doctor Farah! Esta tontería es propia de un genio. Una mente inferior sería incapaz de tal cosa. Farah sonrió con indulgencia. —Su gusto para los epigramas es divertido, Jardín, pero fuera de lugar. En realidad, creo que recuerda mi línea de argumentación acerca de la bóveda de hace unas tres semanas. —Sí, la recuerdo. No niego que solo era una idea estúpida desde el punto de vista de la lógica deductiva. Usted dijo —corríjame si me equivoco— que Harry Seldon fue el mejor psicólogo del sistema, que por tanto, pudo prever la situación exacta e incómoda en que ahora nos encontramos, que por lo tanto, se le ocurrió lo de la bóveda como un medio de decirnos lo que debíamos saber. —Veo que ha captado la esencia de la idea. ¿Le sorprendería saber que he pensado mucho en la cuestión durante estas últimas semanas? —Muy halagador. ¿Con qué resultado? —Con el resultado de que la pura deducción no basta. Lo que se vuelve a necesitar es un poco de sentido común. —¿Por ejemplo? —Por ejemplo, si previó el desastre nacreontiano, ¿por qué no se estableció en algún otro planeta cerca del centro de la galaxia? Es bien sabido que Seldon indujo a los comisionados de Trántor a que ordenaran el establecimiento de la fundación en términos. Pero ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué nos aisló aquí, si conocía de antemano la ruptura de las líneas de comunicación, nuestro aislamiento de la galaxia, la amenaza de nuestros vecinos y nuestra impotencia causada por la falta de metales de términos? Esto ante todo, y si previó todo esto, ¿por qué no advirtió a los primeros colonizadores con tiempo suficiente para que pudieran prepararse y no esperar, como está haciendo, a tener un pie en el abismo? Y no olviden esto. Aunque él previera el problema entonces, nosotros podemos verlo igualmente ahora. Por lo tanto, si él previó la solución entonces, nosotros podremos verla ahora. Al fin y al cabo, Seldon no es un mago, no hay ningún truco que él ve y nosotros para escapar del dilema. Pero, Hardin, recordó Farah, no podemos. No lo han intentado siquiera. No lo han intentado ni una sola vez. En primer lugar, rehusaron admitir que existiera siquiera una amenaza. Después depositaron una fe ciega en el emperador. Ahora le toca a Harry Seldon. Siempre han confiado en la autoridad o en el pasado, nunca en sí mismos. Sus puños se abrían y cerraban espasmódicamente. Llega a ser una actitud enfermiza, un reflejo condicionado que expulsa la independencia de su mente, siempre que se trata de oponerse a la autoridad. Al parecer no conciben que el emperador tenga menos poder que ustedes o Harry Seldon menos inteligencia. Y están equivocados, ¿comprenden? Por alguna razón, nadie se atrevió a contestarle. Hardin continuó. No solo ustedes, es toda la galaxia. Pirenio oyó la idea de una investigación científica que tenía Lord Darwin. Este creía que para ser un buen arqueólogo hay que leer todos los libros que existen sobre el tema escritos por hombres que murieron hace siglos. Creía que para resolver problemas arqueológicos hay que sopesar las teorías opuestas. Y Pirenio escuchó sin hacer ninguna objeción. ¿No comprenden que es un error? Y otra vez dio a su voz un tono suplicante. Y otra vez no recibió contestación. Prosiguió. A ustedes y a la mitad de términos les pasa igual. Estamos aquí sentados anteponiendo la enciclopedia a todo lo demás. Consideramos que el objeto de la ciencia es la clasificación de los datos pasados. Es importante. Pero no hay nada más que hacer. Estamos retrocediendo y olvidando. ¿No lo ven? Aquí en la periferia han perdido la energía atómica. En Gama Andrómeda ha explotado una planta de energía por una reparación defectuosa, y el canciller del imperio se queja de que hay pocos técnicos atómicos. ¿Cuál es la solución? ¿Formar nuevos técnicos? Nunca. En lugar de eso reextringirán la energía atómica. ¿Y por tercera vez? ¿No lo ven? Es algo que afecta a toda la galaxia. Es un culto al pasado. Es una degeneración. Un estancamiento. Los miró uno por uno, y ellos le contemplaron fijamente. Farah fue el primero en recobrarse. Bueno, la filosofía mística no nos ayudará en este trance. Seamos concretos. ¿Niega usted que Harry Seldon haya podido calcular la tendencia histórica del futuro por medio de una simple técnica psicohistórica? No, claro que no, gritó Hardin. Pero no podemos confiar en él para encontrar la solución. En el mejor de los casos pudo indicar el problema, pero si hemos de llegar a una solución, tendremos que encontrarla nosotros mismos. Él no pudo hacerlo en nuestro lugar. Fulham tomó súbitamente la palabra. ¿A qué se refiere con que indicó el problema? Nosotros sabemos cuál es el problema. Hardin se volvió hacia él. ¿Usted cree? ¿Usted cree que Anacreonte es lo único que preocupó a Harry Seldon? No estoy de acuerdo. He de decirles, caballeros, que por ahora ninguno de ustedes tiene ni la menor idea de lo que está pasando. ¿Y usted sí? Preguntó Pirene, con hostilidad. Así lo creo. Hardin se puso de pie de un salto y retiró la silla. Su mirada era fría y dura. Si hay algo claro, es que toda esta situación huele a podrido. Es algo aún más importante que todo lo que hemos discutido hasta ahora. No tienen más que formularse esta pregunta. ¿Por qué razón no hubo entre la población original de la fundación ningún psicólogo de primera línea, excepto Borda Lurin? Y él se abstuvo cuidadosamente de enseñar a sus alumnos nada más que lo fundamental. Hubo un corto silencio. Y Farah dijo. —Muy bien. ¿Por qué? Quizá fuera porque un psicólogo hubiera captado la verdadera intención de todo esto, y demasiado pronto para los proyectos de Harry Seldon. Y por eso estamos tanteando, obteniendo nebulosos vistazos de la verdad y nada más. Y esto es lo que Harry Seldon quería. Se echó a reír ásperamente. —¡Buenos días, caballeros! —Salió a grandes zancadas de la habitación.